Hola, hola, bienvenidos, este es el vlog del Ventura Plaza, yo soy Noelia Durane y hoy tenemos un video cargado de muchos looks, vamos a seleccionar 7 outfits para los 7 días de la semana, porque el estilo es hablar sin palabras. Bueno, y yo les quiero presentar a un amigo bien especial que hoy nos va a ayudar en la elección de los 7 looks para este capítulo del vlog Ventura Plaza, él es Fernando Vera, es asesor de imagen y styling y está por aquí, metí. Hola Fer. Hola. ¿Cómo vas? ¿En qué nos vamos a inspirar para hoy? Para esta temporada nos vamos a inspirar en las mujeres reales, será el look relajado donde las principales protagonistas serán las nuevas mujeres que están marcando historia. Bueno, arranquemos. Para este día escogimos prendas muy relajadas como inicio de la semana, aquí pues se puede ver una silueta un poco menos producida y que una mujer no se vea tan hermética. Es el segundo día de la semana y buscamos un jean clásico, una camisa muy básica y un suéter para dar un estilo un poco más relajado, pero siempre vistiéndonos y sintiéndonos un poco más cómodos. Para este día nos fuimos por unas prendas o un look un poco más étnico, sobre todo por los colores y las siluetas relajadas y sobre todo también por estos pantalones en velo que personalmente me encantan. Y la camiseta que tiene unos mensajes en la parte superior de la camisa. Este es un look un poco más relajado, es un vestido en denim con una mezclilla o índigo como muchos lo llaman porque ya se acerca el fin de semana, entonces debemos tener una apariencia un poco más sutil. Para el último día de la semana nos fuimos un poco a resaltar las etnias, llevando un suéter relajado con un jean clásico de color azul natural y como complemento una pashmina que le podemos dar diversos usos, en este caso un tocado o un turbante en la cabeza. Esta vez elegimos un atuendo un poco más black and white, blanco y negro para un look muy monocromático. Un pantalón con diseño y estampado negro con unos puntos blancos, una chaqueta con un juego de colores entre el blanco y el negro, con acentos o toques dorados para que los sábados nos veamos un poco más fashionistas. Este look puede funcionar para climas calientes de verano o también para una ciudad fría. Elegimos un enterizo un poco más vaporoso, acompañado de un blazer extra largo, color rosado que me encanta y creo que es muy apropiado para nuestra ciudad, acompañado de unos zapatos étnicos. Intentamos hacer este look porque los domingos son más relajados y además podemos olvidarnos del blazer por un momento y no usarlo en todo el tiempo, junto al enterizo que es mucho más vaporoso y deja la silueta más suelta. Y bien, estas fueron nuestras 7 opciones de looks para lucir impecables todos los días de la semana. Esperamos que se suscriban a nuestro canal de YouTube y estén muy pendientes de nuestras redes sociales y por supuesto de nuestro próximo video. Nos vemos en una próxima oportunidad. Este fue el vlog del Ventura Plaza. ¡Gracias!